La presidenta de la Cámara de Radio, una mujer muy activa en el gremio que representa una de las mujeres pioneras en la actividad comercial y también frente al micrófono en esta actividad que nos ha hablado hoy, nos ha descrito cuál es la situación de la radio, la radio abierta, la radio de señal abierta, y cómo en la situación actual hay que seguir luchando para mantener este trabajo, esta actividad, que tiene mucha representatividad en el interior del país, en las ciudades pequeñas y grandes del resto de Venezuela. Enza Carbone, personaje del año. Enza, sí. Por supuesto, una profesional de la radio tiene que hacer uso de los micrófonos para las mujeres palabras. No me voy a extender, no hay mucho que hablar. Simplemente quiero, primero, agradecer este reconocimiento. Me honra, lo recibo con muchísimo cariño, con muchísimo afecto. De verdad, para mí es un momento bien especial, si esperan, es un momento bien especial con los empresarios. Con humildad lo recibo. Les quiero dar las gracias a Dios, a mi familia, a todos ustedes, y quiero ofrecer este reconocimiento como personaje del año, no solamente al gremio que represento, que es la radio abierta en Venezuela. Quiero ofrecer esto a todos los medios de comunicación, a los empresarios y a Venezuela entera. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.